¡Suscríbete! ¡Modificar! ¿Y la palmera esa qué es? ¡Aaaaaaah! Vale, es más calor entonces ¡Oh! ¡Madre mía, qué feo! Esto acaba de decir que sale aleatorio completamente A mí en la preparación me salió como unos... Como unos tubitos alrededor del barco Pero ahora vamos a decir que me ha salido una palmera He salido con el cambio, ¿vale? Por si alguno se lo preguntaba ¿Has salido bien con el cambio? Oye, se nota, ¿no? Se nota, si siente... ¡Madre mía! ¡Presidente! ¡Ojo, qué feo que es, tío! Pues el amor de Satán ¡Pues nada! Vamos al templo del rey del mar O del templo del tiempo Y, oye, pues tocará ahora diálogos para no variar Porque ya sabéis que el meme de esta serie No es la navegación en sí Aunque, curiosamente, luego más adelante ya veréis que sí Porque conseguiremos mapas del tesoro Y, bueno, pues tocará lo que viene siendo navegar Proceder a la navegación Sin contar que la siguiente parte va a ser parte La mitad, más de la mitad Navegación O sea, quiero que os mentalicéis Pasa que es navegación dentro de una historia, claro ¡Eh! ¡Espera, espera! Si el templo está a fondo desde el principio No llegarás al final Madre mía, qué filofofo que eres tú, tío Sé que quieres ir rápido Pero no malgastes tus energías Madre mía Podrías prestarme un poquito de tus energías No olvides que este templo está maldito Y puede absorber tu fuerza vital Ya sé que tenemos que buscar pistas sobre los espíritus Pues hombre, a lo mejor hay que darse prisa Pero necesitamos algún tipo de plan ¿O quieres acabar como este de aquí? Pues no sé Se le ve feliz Oye, como tú veas Madre mía O sea, si quieres ir solo ¿Quién soy yo para pararte los pies? Claro que sí No eres un adulto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tratas de enviar a Caritas otra vez solo? ¿O solo otra vez? Sí, lo he dicho al revés No sé por qué Si sabes que es tan peligroso Deberías echarle una mano al menos No, porque si no sería una carga Bueno Si el templo tiene sus peligros, chaval No es un lugar para niños Madre mía Si entras ahí solo No creo que llegues muy lejos ¿Nani? Eso no es del todo cierto ¿Qué? ¿Nani? Ahora sí que entraría en Nani ¡Abuelo! Madre mía Ha sido toda una proeza Que hayas liberado al espíritu del poder Eres fuerte No tienes que te... No tienes por qué temer al barco fantasma Y ahora Caritas Sube a ese altar ¡Oh my god! Vamos a coger el relojito de las... De las jarenas Para poder... Joder, casi casi no puedo subir un bordillo, ¿eh? ¡Linguo! Se te nota en forma ¿Se te nota? ¿Eh? Madre mía ¡Compañero! Esto no se ha bugueado esta vez Me acuerdo que el anterior vídeo se bugueaba, ¿verdad? Los vídeos estos se bugueaban una barbaridad También hay que decir que de aquel entonces a ahora Pues... Ha habido un par de actualizaciones en Desmume Que te cagas, Lubina Y aún así a mí me pasan cosas raras Tampoco es que esté... ¿Qué tal eso de en medio? Tampoco es que esté al lorillo Porque hay algunos problemillas visuales que nos podría arreglar Pero bueno Ahora, caritas Alza el reloj de la arena Madre mía Que la arena venga a mí Hostia, eso... Sí, me acabo de acordar de que eso es un comentario recurrente A típico vídeo de salseo O de polémica Ay, has conseguido el reloj espectral Es un extraño reloj lleno de arena dorada Que ahora por cierto tiene muy poquito Pero luego más adelante tendrá cada vez más Cada vez que derrotemos a un jefe Aunque bueno, eso creo que nos lo explicaban ahora Sí, caritas Ahora eres portador del legendario reloj espectral Madre mía, qué chollazo Mientras lo lleves, la maldición no hará mella en tu fuerza vital Madre mía Pero a que no adivinéis lo que pasa si se termina la arena ¡Mua! Te acaba de explotar la cabeza, ¿verdad? Con él podrás buscar más pistas sobre los espíritus Bueno, hay un pero Siempre hay un pero O un aunque ¡Cling! Me gusta el ruido que hace con el bastón Solo estarás a salvo mientras quede arena en el reloj espectral Cuando haya caído el último granón a maldición Sí surgirá efecto Bueno, surtirá Vaya por Dios Pero si es el reloj de arena Si le da la vuelta y listo, ¿no? Lógico, pero parece que no No, su poder no va más allá del último grano de arena Necesita la luz del sol para que su poder vuelva a ser restaurado Madre mía Abrimos un boquete en medio del templo y ya está Ahora lo entiendo Bueno, más de uno Entonces tendré que salir para que vuelva a funcionar La arena que contiene el reloj espectral se conoce como la arena vital La arena del poder La criatura que derrotaste en el templo del fuego tenía algunos granos Se cree que es polvo de las fortianitas del gran espíritu, el rey del mar Las fortianitas Madre mía Y otorga una fuerza inimaginable a aquel que porta su poder Bueno, en realidad que se lo chuta, ¿vale? Tendrás que derrotar a los monstruos y arrebatarles la arena vital Madre mía A tope Cuanto más pongas en el reloj, más durará su poder Obvio La carta onética que encontramos nos llevó hasta el espíritu cautivo Entonces puede que el lugar en el que están los otros dos Pues evidentemente estarán en un mapa dentro del templo Lógico Seguro que hay más pistas ocultas en algún lugar de este templo Lo sé Yo también lo sé, hijo Yo veo el futuro No voy a adelantar Detenerte Linkuboa Siga ahogando en este misterio Pero hazlo junto al reloj espectral O si no, te irás a la mierda ¿Recuerdas que Astrid dijo que la luz sagrada se estaba desvaneciendo? Yes Tenemos que apresurarnos caritas Caritas ¿Cómo sabes tú tanto? Viejales Esos picios, ¿verdad? Es una larga historia que aún debe permanecer en silenciada Todo llegará Madre mía Ahora lo más importante es encontrar el barco fantasma Así se habla Así se habla Si hay que... Si hay toda una montaña de tesoros Esperándome Madre mía Ponte en marcha Caritas Dale trapo a las velas Y ponte a explorar este templo Muchacho A tus órdenes Capitán Linebeck Madre mía Vamos pa' dentro Uff Que pereza Me da el templo, tío Me da una perezota Pero una... Una de perezota ¿Un nivel de perezota? Madre mía No os hacéis ni una puñetera idea, chavales Ni una puta idea Esto era todo tutorial Si no recuerdo mal Si nos explicaba las reglas Sobre el tema del tiempo Que dentro de las zonas moradas No... Es que en realidad Este resumen Te lo hago yo en menos de 5 segundos Pero es que este juego dice Diálogo, diálogo, diálogo Pero claro También hay que decir Que lo hace de una forma más fluidilla ¿No? Le mete ahí un poquito de chispa De humor ¿Eh? Y pues se te hace más ameno Pero... Joder, my friend No Pup, 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 pup ¿Sabes? Ahí a la pantallita Pup, 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 pup Al saltar todos los diálogos Aquí tenemos a los guardianes del templo Los que nos darán mucho amor ¿Vale? Muchísimo amor Y lo que le da Le da ese toquecito Mmm... ¿Sabéis? Que ya de por sí No es poco asqueroso el templo Pues con eso ¡Uh! Mejora la cosa que no veas tú ¡Qué maravilla! ¡Qué disfrute! ¡Ay, Jesús bendito! Lo bueno es que son bastante cegatos Lo malo es que nos matan de un golpe Y nos quedan tiempo Y claro Menos tiempo Pues como que no llegamos ¿Sabéis lo que quiero decir? A guardar por si acaso Aquí así no Un viaje temporal Y nos pillan por el medio del camino Porque... Paso de repetir Paso existiendo los viajes temporal ¿Para qué? Así que nada Aquí dentro Seguid exactamente los mismos pasos Que voy a hacer yo ¡Oc! ¡Oc! Porque si no Pues tendréis serios problemas Porque... Si tocáis algo que no debéis de tocar Los enemigos empezarán a moverse De una manera distinta ¿Eh? Y es probable que tengáis serios problemas Por lo cual Haced exactamente lo que hago yo Es muy sencillo Al menos las dos o tres primeras plantas Son sencillas Y esto ya lo que dije en la parte anterior De momento os voy a enseñar Todo Todo Pero cuando llega un momento Cuando no haya Un atajo nuevo Al que podamos exprimir Pues haré Haré viajes temporal Aunque eso debería hacer más bien Una votación Al hoyo Del meollo Y vosotros deberíais de decidir Pero bueno Gracias por ir hacia abajo Pedazo de basura Casi no se va, ¿eh? Casi no se va Sí, por lo cual Lureadlo dentro del área Porque no os va a detectar En ningún momento El ruido sí Lo oye perfectamente Y ciego Pero no sordo Es maravilloso el hombre Y lo podéis lurear hacia abajo Y entonces podéis hacer Todo este proceso Sin que él Tontolaba este por el medio Y pues nos dé Mucho cariño Que ya sabéis que eso es ¡Uh! Es algo que le encanta A este enemigo ¡Uh! Me detectaron Kagebunsi no yuchu ¡Ah! Pringao ¿Qué eres un pringao? Es que por ejemplo Más adelante Existe una herramienta ¿Vale? Que tú haces ¡Uh! 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 Y la lanzas Y ¡Ahí va! Me puedo agarrar a este sitio Y te ¡Uh! Y ¡Uh! Es que no quiero hacer spoiler Sé que ha sonido Ha sonado jodidamente raro ¿Vale? Pero más o menos El que sepa qué arma es Dirá Oiga Sí Es esa el arma O no ¿Quién sabe? Porque no me he explicado Lo que viene siendo Muy bien ¿Vale? Por una vez en mi vida No lo he explicado No lo he explicado correctamente Pero bueno Es que no me va a hacer Mucho spoiler Pero bueno El ejemplo En esta misma planta Gracias a una herramienta Que conseguiremos Más adelante Eh... Pues nos pasamos No, nos pasamos No, más de la mitad Del meollo Que acabamos de hacer Nos lo pasamos Por el forro Y aquí lo mismo Gracias a las bombas Que tendremos más adelante Porque esto es que En realidad No hace falta Creo que... ¿Eh? ¿No? Es... Es obvio ¿En qué celda no hay bombas? ¿Eh? Madre mía My friend Seguro que hay alguno Ahora mismo Pero no me... No me viene ¿Sabes? No se me ilumina la bombilla Y aquí por ejemplo Si revientas la pared Pues puedes ¡Pu! Pasar por todo Echando hostias Y es una maravilla ¿Sabes? Porque vas directamente por abajo Coges la llave Y dices ¡Ay! 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 Y te ahorras todo este proceso Por eso Cada vez que cojamos una herramienta Podremos acceder a un... Digamos un atajo ¿Vale? Un atajo Pues cuando llegue ese momento Pues ya os lo mostraré No sé Lo menciono 15 veces No voy a ser que Pues a alguien no le quiere claro ¿Vale? Nunca está de más ¡Nunca está de más! Y aún así Aún habrá algún comentario Lo veo venir Lo veo venir ¡Qué poco me queréis! ¡Es que! ¡Qué poco me queréis! ¡Ah! Mira, perfecto Encima lo lureamos Y viene para abajo ¡Sí! Está todo hecho Está hecho todo al dedillo ¡Clar! ¡Dejaos guiar por caritas! Madre mía Vamos a coger El señor llave Aunque esto sería más bien La señora llave Pero sí El señor llave Y ahora como tal Tenemos que esperar A que pase Olímpicamente ¡Vamos campeón! Tú a tu rollo ¿Eh? Tú a tu rollo Tú tranquilo Que te pesa el culo No problem No problem A todos nos pesa el culo En alguna vez en nuestra vida Nos pesa el culo ¿Vale? ¿Y lo que hay? ¡Es lo que hay! Bueno, aquí ahora que lo pienso Hay un atajo Para atajar completamente Y luego hay un segundo atajo Es maravilloso Y aquí lo mismo Sí, aquí lo mismo chavales ¡Oh, guau! Aquí ahora más o menos Nos explicarán un tema Un tema peliagudo ¿Eh? Y que para nada Hay que zurrar a Nintendo Por hacer algo tan tedioso ¿Verdad? ¿Eh? Nintendo Que vienen siendo las fortianitas Y hay que recolectar tres Para colocarlas en cada uno De los pedestales Para que se... ¡Oh! Sorpresa, sorpresa Se abra la puerta Es... ¡Ugh! Es chuchu Es la leche ¡Jajaja! Eso sí He descubierto Gracias a un vídeo Que estoy viendo Que puedes hacer esto Y vas mucho más rápido ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Aunque al mismo tiempo Tenemos que tener cuidado Porque... ¡Oh, guau! Como me detecten Me... Me voy a la puti Lo típico Lo típico, señores Pero bueno Hay que seguir una serie Y... El orden da igual De cómo coloquéis las cron... Los crononitos Los crononitos Muy bien Aunque bueno Me parece que eran más o menos Algo similar ¡Ugh! A lo mejor estoy soldando La... La barra basada suprema Pero es que no me acuerdo muy bien Del lore ahora mismo de... Del Zelda, ¿vale? Las fortianitas O sea, da igual en qué orden Las cojas Da igual en qué orden Las metas Dentro del pedestal ¡Eh! Madre mía Coger, meter ¡Ay, Dios mío! Alguno, alguno Se le tiene que estar saltando aquí ¡Fuegos artificiales Dentro de la cabeza! Maravilloso ¡Vamos, chiquitín! Bueno, esto lo vamos a coger Aunque no lo voy a tirar Porque si no vendrá hacia mí El pedazo de basuri Aquí simplemente Lo que hay que esperar Es que el bicho pase Por encima de la trampilla En realidad hay dos, ¿vale? Yo he esperado este Porque yo que sé Me quiero muy poco Ya está A ver El señor Buberán Al Pedruqui Este de aquí Más que nada porque Va a cierta velocidad Los pinchos Y creedme Que no queréis pinchos En el culo No sé Llamadme loco Vamos a coger la fortianita Es maravilloso Joder, pero lo rápido que vas Yo iba andando Todos lados Con la mierda de fortianita En la cabeza ¡Oh! Ahí, Linkuboa Madre mía ¡Uh! Ya sabemos que Linkuboa Tiene el poder De parar el tiempo Cuando coge algo Pero ya Eso de que se mantenga Que se suspenda en el aire Perfecto Ahí Vamos a guardar Por si acaso A veces sale el mensaje A veces no sale el mensaje También hay que decir Que si lo guardo De la distinta manera Porque hay como Dos formas de guardar Está desde Lo típico De guardar Con el F1 Hasta el F9 Y guardado rápido El guardado rápido Por alguna extraña razón Sale mensajito Potentoso Abajo No sé Sin más Esos mensajitos Me gustaría quitarlos Porque me molestan Es algo como que digo No Mis vídeos son de calidad Son de calidad Petit Y tiene pues evidentemente Calidad pequeña Si Di que si Eso Eso es Me cago en la Mira me da por utilizar Una palabra Petit es pequeño ¿Vale? Petit no quiere decir Exactamente lo que pensaba Mi cabeza en un principio Como excelente Maravilloso No 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 Petit es pequeño Calidad pequeña Si La verdad es que mis vídeos Son calidad pequeña ¿Vale? No nos tenemos aquí El pisto ¿Eh? Compañero Pero bueno Abiertas todas las puertis Pues nos metemos Y cogemos la carta náutica Bien Si os digo Si es que A ver Oh Eh ¿Pero qué? En esta habitación No hay niebla Yes ¿Por qué será? Mira El tiempo no transcurre Qué guay Este lugar es Aún no ha caído Bajo la maldición Estamos a salvo O puede ser Que sea una zona safe ¿Eh? Porque como está La recompensa aquí Por si quieres descansar Un poquico ¿Vale? Un poquita cosa no Pero correr Hostia Debes correr cosa fina ¿Eh? Me cago en la leche My friend Do Aunque bueno Siempre te da tiempo de sobra Aunque De verdad Hay un temporizador Pero mientras Ahora puedes explorar Otra zona del mar Sí La de arriba Otra carta náutica Pero parece diferente A la otra que conseguimos Vaya Porque puede ser Que sea de otro lugar Del mapa Quizá podemos ir A otras zonas del mar Vamos a enseñársela Lineabag Up Sí Ahora se abre el portal Que podremos ir directamente A la entrada Y eso está muy bien Y lo mismo Luego habrá más adelante Un portal Para ir directamente A una planta O me tiro el pistollo aquí Tengo el recuerdo Tengo el recuerdo vago De eso Pero bueno Lo que os digo O sea lo que estaba diciendo Hace un rato Que Monto como que El templo del rey del mar Es la cosa más tediosa Jamás vista Y la peor diseñada Del juego Pero en realidad Está bien diseñada ¿Vale? Ya sabes que yo tiendo Para exagerar Muchísimo ¿Eh? Es mi sello de calidad ¿Eh? Mi sello petit Madre mía Entonces claro Está muy bien diseñada Porque luego más adelante Consigues herramientas Atajos Y te tienes que buscar la vida No te explican en ningún momento Mira Gracias a esta herramienta Puedes hacer esto Esto, esto, esto O esto ¿Vale? Es como Te tienes que buscar la vida Está muy bien diseñado Está muy bien Es maravilloso Uy verdad el cañón Pero es tediosa Llevas un cañón en el barco Madre mía Que si llevo uno ¡Fua! Es un autilugio muy útil Y al menos eso he oído Vaya un cañón ¿Verdad? La gente dice que hay un tipo Llamado Edo En una isla del sur Que nos instala Que los instala Madre mía Como si fuese aire acondicionado Así que has conseguido volver Vaya, vaya Tienes la carta náutica 10 Lineback Tienes suerte De que nosotros Hagamos todo el trabajo sucio Hemos encontrado Una nueva carta náutica ¿Sabes? Déjame ver Aquí todos los gastos Y todas las mierdas del barco Las paga Lineback O sea Isla carta náutica Del mar del noroeste Pero todavía no sabes Donde echa el ancla El barco fantasma Men Doxe Que me asten Está tan lleno de polvo Que no puedo ni leerlo ¿Por qué no te encargas De ade Ade Adecentarlo un poco Carita Es que es adecentarlo Tío Pero que fumada Lineback Por favor Le sopla 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 En realidad Lo que estoy haciendo Es darle al botoncito Y ya está Vale No problem No problem Ahí estamos Misión complete Ahí va Ha aparecido otro emblema Esta vez el de la sabiduría Ja 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 Lo sabía Sabía que debajo de toda esa mugre Había algo Claro que sí Tengo un sexto sentido Para estas cosas Grumete Y encima Se las da de listillo Admite que no tenías ni idea No ciela A decir verdad Lo que ha dicho Es cierto O sea No hay duda De que ahí Tiene que haber Un espíritu Será mejor Que vayamos A la isla Señalada Por el emblema Sí que esto Pua La de vueltas Que hay que dar ahora Para llegar a esa puta isla En cuanto a zarpemos Te diré como llegar al Al mar del noroeste Ok Es sencillo Sabes Apuntar hacia Ya está Madre mía ¿A qué esperas? Pero eso Bueno chavales Vamos a terminar aquí Y nos vemos Pues lo que viene siendo La siguiente parte Que será Ya os dije Al principio Que tocaba Tema de navegación Y Ya veréis Madre mía Lo bueno es que Conseguiremos el cañón Y pues la navegación Se hace más divertida Porque puedes matar cosas Evidentemente Pues nada Chao 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 Chao